Para la ciudad, porque una rupa me quiero dar, en la noche se ni me pude, como una mujer, en la noche vamos a pelear, un padre trago para bailar, para disfrutar, para vacitar, y para volver a vivir aquí, para volver aquí, para el mar y yo tu con alma y me voy a pilar, y para la noche, 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 y para la calle, y para la noche, y para la noche, y para la noche, y para la noche, Gracias.